¡Hola! Está lleno de escario, de colegial, de conejitas Y ahora la egresada, quiebra, quiebra la cadera, quiebra la cintura ¡No les relivianas, en serio! ¡Dale, va! ¡Correte! Esta es mi lista de poti, pa' que te pongas poti Llego el fin de semana, bien Puti, 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 fight Mi lista de poti, pa' que te pongas poti Llego al fin de semana, bien Puti, Puti, fast Le metas acá abajo, le gusta perrear, le gusta meñear bien A la gente, chígate, acá a satisfaction le voy a poner el congo ¡Sí! 5... 6... 7... ¡Ay, no me hagas la pinta piece! ¡Paya, no me hagas! Tocó el timbre Dale y Bueno, vamos gente Tocó el timbre Hola Juancito, saluda Saluda Juan Para el canal de YouTube de Lola Juan, el profe Acá está Tomás Hola Loli, ¿cómo están? Espero que muy bien, como yo que estoy súper contenta Por estar un día más con ustedes Tiene el video de hoy Bueno, callate Tomás, miren quién está El cumplanero Bueno, síganlo de vuelta Siempre la hacía promoción Y mis amigos, ¿dónde están? Los Oscar Ahí está Gabriela Mira lo que puedo hacer Mira lo que puedo hacer Mira lo que puedo hacer Mis amigos, ¿dónde están? Los Oscar Ahí está, sí Mira lo que puedo hacer Y mis amigos, ¿dónde están? Los Oscar Ahí está Lulson Gente, no saben, tuvimos alemán Y con Ale estábamos jodiendo Tipo con un caramelo Tipo haciendo un montón de ruido Tipo así como a todos les molesta Y un amigo dice Dejen, dejen de hacer eso Boludo Y la maestra de Alemán Lo cagó a peor Y le puso una sans Bueno gente, fue el 15 de Lore Tipo le tiraron todos huevos como vieron Vas a aparecer en Youtube, ¿ok? Miren ahí ¡No! 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 Bueno gente No sé qué vamos a hacer Porque yo me tengo que quedar a ruido Como ya les dije Con Lula Y Domi se va Así que vamos a estar Que todo el vlog junta Sí Ay, como lo dijo Tipo Lo quiero Yo puedo Bueno gente Me recolví de grabar Nos juntamos con unos amigos Que ahora voy a grabar con ellos Estamos yendo a comprar un heladito Siempre helado en los vlogs Juro que no como Es muy típico el helado tuyo No, yo solo como helado en los vlogs Porque es típico el canal Pero si no, no como helado Gente, estamos en McDonald's Mira quién está ahí Bueno, no se ve Estaba Tomás, chicos Tomá, tome Bueno, estaba él Y onda, me lo cruzo en todos lados Es mi mejor amigo para el que no sé quién es Pero acaba de cruzar Pinky Promise Bueno gente, estamos en Rapa Hello Hola No, chicos Nos fuimos hasta el skatepark Al pedo Porque no había nada No había, tipo No había chicos No había chicos Yo fui a buscar Mi amor platónico Re que no fui a buscar A mi amor platónico Gente, no es mi novio No sé qué dicen Nada que ver Además que Está mi novio ahí Y le voy a decir Uy, hoy viene mi amor platónico En su cara No, gente No es mi novio No sé por qué todos decían eso Onda, no Tranqui Es que no tengo novio Si no se los contaría Haría videos con mi novio Re suricata No, te acordás el día que ¿A quién hace chichu, bolada? No me veo ¿Quién es? Es mi prima Hay gente, mire Es que es el día de matar con hachas Es posto o era joda Era joda Es que todos hicieron Uy, me vio Bueno, gente Vamos a hacer retos ¿Ok? Hola, te reto No, no, yo sé la mierda ¿Yo sí puedo? Yo sí Bueno, vale No, depende que Si o si una tiene que cumplirlo Que cuando alguien se esté sacando fotos Tipo, no sé Haya alguien haciendo selfie Se tienen que sumar a la foto Bueno, sumamos todas Y ya fue Dale, vaya Vamos Vamos a buscar a alguien Que se esté sacando fotos Ay, espera Fail ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Chicos, ¿sabes dónde estamos? En el sex shop Me voy a hacer Me voy a hacer Me veo Sí Uy, perdón No me voy Ok Chau Perdón ¿Qué? Chicos Estábamos haciendo los TikToks Que les voy a dejar Cagándonos de risa Y en una lula Se tenía que hacer de la estatua Y asustarme Y como que yo me asustaba Era todo actuado, obviamente Pero bueno Entonces resulta Que Viene una chica Viene una señora Y nos dice Chicas, pregunta No hay otro lugar para jugar Cuidado, boludo Nos cago a pedos Y nos pregunta ¿Ves qué escuelas son? Como para ir a decirle A nuestra escuela Ay, son re maleducadas Tus alumnos No sé qué Y Lula, la tonta Le hice la escuela de ellas Onda, mintió Hola 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 La chica YouTube Estos son los mejores del mundo ¿Quién te lo... ¿Qué te rescataste? No, vos me la compraste Yo no te lo voy a comprar No me alcanza Yo también te voy a comprar La yo A ver Dale El Lola de ayer Repitamos el Lola de ayer Y... ¿Quién? El Lola Y... Va... Ya Hola La de otra vez Y vaya Hola Bueno gente Ya salimos del colegio Quiero contarles una anécdota Asquerosa más que de la cita Pero miren Entramos al baño Y había olor a mierda mal Y entonces yo Empecé a tener arcadas Tipo así Porque Les juro que iba a vomitar Y de la nada Había un baño Con la tapa baja Y Domi Si no pienso abrirla De la nada Domi me dice Anda al otro Cuando voy al otro Voy a vomitar el Lidoro Aparece el sorete Ay no chicos Casi Tipo no Terminé sin vomitar Tiene el auto acá Con mi papá Y nada Ahora vamos a mi casa Está enfrente Literal de mi mamá Que llevó a mi hermano A stand up Y nada chicos Fue muy piola Igual quedé hecha mierda Tipo estoy toda roja Y nada Literal mi voz No saben lo que me duele La garganta Ahora me voy a tomar un té No jodas No voy a tomar té Porque no me gusta el té Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Y si fue así No olviden de dejarme Un gran like Si abrieron este video Fue porque Les va a interesar Todos los demás Así que suscríbete No lo dudes Activa la campanita Para no te perder Uno de estos videos Re violas Y nos vemos En un próximo video Los amo Chao 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 Chao